que nos va a ayudar en el corazón, ¿verdad? Lo que aprendimos es que nos va a ayudar en el corazón. Y vamos a ir a la clase de el materialismo personal. La día nos quedamos en que no va a ser una visita, esa no va a ser la casa. Bien. Hoy vamos a hablar de la gran comisión. Les encuentro en Mateo, capítulo 28, capítulo 12, 18, 19 y 20. Los 19 y 20. Y les digo aquí por todo el mundo, predicar el Evangelio a toda criatura. Marcos 13, 15. Por tanto, ir y doctrinar a todos los sentidos, cotizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Mateo, capítulo 28, 19 y 20. ¿Por qué no nos ponemos de pie y vamos a Dios a todos? Comenten que Él nos ayude en estos minutos para ser breves, concisos y podamos aprender algo acerca del materialismo personal. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, te pido que nos ayudes, nos bendigas en esta hora, que el Espíritu Santo nos guíe, que el Espíritu Santo nos ayude, Dios, con este frío, con este clima, que el Espíritu Santo nos dé palabras de sabiduría, palabras de opción, que animen e inspiren a los hermanos, Señor, a inspirar a los que están trabajando de parte de ellos. Como líderes, Dios, que ellos sean unos líderes, llenos de tu gracia, llenos de tu conocimiento, para inspirar a otros, Señor Santo, que también van a trabajar para la obra del evangelismo personal. Que tu Espíritu Santo nos dé la gracia y la sabiduría, Señor, para entender lo que tú quieres que hagamos para llevar adelante tu obra y terminar la misión que le has dado a tu licencia. En el nombre de Cristo Jesús, a ti sea la honra, a ti sea la gloria, a ti sea el honor. Amén, hermanos. Paz, por más, su lugar. Esta tarea que Dios nos dio y por todo el mundo vamos a realizar el evangelio a toda criatura. Y una de las maneras principales para llevar esta gran comisión adelante es la evangelización personal, en la que el uno a uno tiene el evangelio de persona a persona. Hay diferentes clases de evangelismo, de evangelizar, y que compartir con usted acerca de esto personal y de verdad le voy a... Si me ponen atención, me voy a regalar uno de estos. ¿Cuántos son mis cuáles? ¿Sí? ¿Los tienen? Entonces, nomás las tú dices, porque aquí no... ¿Las han visto porque se las enseñé? ¿Cómo se llama? No les van a enseñar en el reto, porque después lo vean y me dicen. ¿Ni se alcanza a ver desde allá? El frío no ayuda a la vista. Bien, si me veo que me ponen atención, te voy a regalar uno, no sé por qué es eso. ¿Usted no tiene destruido? ¿Usted no tiene destruido? Bueno, pues si pone atención, se va a llevar uno malo. A ver... Esa, sí. Bueno, no se le enseñe a nadie, ¿verdad? Porque después no van a tener atención. Dios nos dio la autoridad y el poder y el deber de llevar este evangelio a todo el mundo. Dios la comisión, nosotros no. O sea, a la iglesia, la preparó, la estableció para enviarla a predicar y le dio este gran trabajo. Ajotas también se declaraba a menudo, cada miembro es un obrero y hay un trabajo especial para cada uno. Cada uno de nosotros tenemos un trabajo especial y este, Dios nos está preparando para algo muy especial. Dios lo tiene aquí a usted porque Dios lo está preparando porque usted va a hacer algo especial para Dios. ¿El qué va a hacer? Usted lo va a encontrar a través de la oración con el Señor y Dios lo va a dirigir a hacer lo que usted necesita hacer como miembro de la iglesia de Dios. Cada miembro es un obrero. El cumplimiento de la gran condición requiere la ayuda de cada uno. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Necesitamos la ayuda de cada uno. Una sola persona no puede hacer todo el trabajo. Una sola persona no puede ir a todo el mundo y hacer todo el trabajo de la organización personal. Amén. Cada uno tiene que ocupar su lugar correspondiente en el cuerpo si es que queremos evangelizar todo el mundo y eso no solamente es lo que queremos sino que es lo que debemos hacer. Es el trabajo que Dios nos ha incomodado. Tenemos que evangelizar el mundo con el mensaje completo. ¿Cuál es el mensaje completo? ¿Qué nos predijo el hermano desde Génesis hasta el Apocalipsis? Y le decía yo hasta uno más allá del Apocalipsis nos llegó hasta las dos del Correo. El mensaje completo de Cristo y su iglesia. Tenemos que evangelizar el mundo entero con el mensaje completo. Cada miembro es un obrero. Si es que queremos evangelizar todo el mundo cada uno tiene que ponerse a trabajar. Pues decir amén hermanos. Amén. Dígale a su pastor hermano póngame a trabajar. A su líder póngame a trabajar. A su profesor hermano póngame a trabajar. Y le va a decir ¿qué dice? Y le va a decir no, no yo me siento mejor acá. Entonces ya sé. Usted tomó su propia responsabilidad y no le pregunte. Pero usted quiere trabajar y le haya una obra para usted en la evangelización personal háganla cada vez que el Espíritu de Dios se da la inspiración para compartir el mensaje de Cristo por otra persona. Todos tenemos que trabajar unidos. Dígan amén hermanos. Amén. Amén. Es el deseo de la iglesia de Dios trabajar en unidad en la evangelización personal. Cada miembro es un obrero pero cada obrero tiene que trabajar en unidad. No podemos trabajar como nosotros mismos ha sido nuestro propio asunto. no puedo yo hacer mi propio movimiento. Tenemos que trabajar en unidad. Para que las cosas no salgan bien tenemos que trabajar en unidad. Dejemos que usaba el hermano. Unos trabajan allí y el otro acá pero están en unidad. No aquellos que son parte de otro asunto o otro negocio. También la evangelización hermanos es y debe haber unidad en el trabajo. Todos tenemos que trabajar en unidos. El hermano también se declaró en la novena asamblea general. Cuando cada miembro del cuerpo se ubique en su lugar particular entonces estaremos listos para llevar esta preciosa carga de almas salvas al otro lado del mar o sea a la eternidad. Cuando cada miembro haga lo que le corresponde a ser en su trabajo que Dios lo ha llamado a ser vamos a llevar este trabajo de la evangelización al mundo entero más rápido y llevar la carga de almas al otro lado del mar que es la eternidad. Cada uno de nosotros tenemos una obra que ser y debemos de trabajar en unidad. Aquí le voy a compartir una frase que es una de las cosas que nos han retrasado mucho en el trabajo que ya llevamos muy adelantado y quiero compartírselo para que usted esté atando y cuando usted se quiera salir de la unidad usted se acuerde que solo la unidad nos llegará a cumplir con la gran condición en el mundo entero. Esta es una palabra de los de Juan Carlos son palabras mías. Yo aprendí de los que están sobre nosotros y nosotros estamos aprendiendo de los que están sobre nosotros y Dios nos ha traído hasta este punto y me gustan las frases del hermano Campbell que dice que Dios nos pudo haber hecho que nacéramos en cualquier otra generación pero Dios hizo que nacéramos en esta generación para usarnos en esta generación. Cuando cada miembro del cuerpo se ubique en su lugar particular entonces estará en el listo para llevar esa preciosa carga de almas salvas al otro lado del mar que es la eternidad. Pongamos atención. Cada miembro que está fuera del lugar apropiado de su rango o posición ocasionará un accidente tarde o temprano y muchas almas preciosas se perderán cuando las olas tempestosas se levanten y asosten furiosamente contra la gran embarcación a medida que surja su trayectoria hacia la eternidad. La evangelización tiene que haber unidad. Tenemos que trabajar en unidad. Ustedes son líderes, son pastores de la iglesia de Dios es lo que tengo entendido con los que están aquí. Todos tienen un trabajo que hacer. En la evangelización incluyendo este departamento de evangelización se trabaja en unidad en todas las áreas y en todas las partes. Para que la evangelización vaya y fluya más rápido en el país de Guatemala necesita haber unidad. Y luego cuando hablamos a nivel mundial todos los que estamos en diferentes lugares todos tenemos que trabajar en la unidad que debe existir. Y no estoy hablando de la unidad de la doctrina estoy hablando de la unidad de trabajo porque cada miembro se pone en el lugar donde el Espíritu Santo lo quiere usar. En este caso nosotros estamos hablando de la evangelización necesitamos concentrarnos en la evangelización personal en la unidad trabajando juntos. Cada vez que un miembro se ha salido de la línea a eso que la evangelización se pierda. Toda la evangelización que habíamos hecho toda la preparación que se había hecho toda la inversión que se había hecho se perdió porque se el que se fue se lleva lo que se había cosechado. Entonces cuando usted es un líder y es más que usted está trabajando en unidad con los que están sobre usted no están preparando su propio negocio usted no estamos hablando de que el EGES es un negocio pero para el EGES algunos han preparado su negocio y cuando su madre se lleva en el trabajo del que se hizo del equipo de la evangelización que se hizo del equipo del supervisor lo que el supervisor estuvo haciendo cuando alguien se sale de la línea yo quiero que usted se ponga al tanto para que no vaya a ser usted el que se sale de la línea y este trabajo que se está haciendo de la organización de llevar el evangelio aquí en Guatemala vaya en unidad y siga creciendo sin que vaya a haber un accidente entonces trabaje en unidad con los que están en usted con los que están sobre usted en el Señor. Hay una obra especial para cada miembro en el cuerpo y deberán ejecutarla a través del Espíritu de Dios Dios tiene algo preparado para usted y Dios lo va a usar a usted para que usted lo haga y hablando de la evangelización personal yo le voy a dar la gracia para que usted sepa cómo evangelizar personalmente La gran comisión la gran comisión ha citado el esfuerzo más grande e importante de negocios jamás conocido por este mundo la gran comisión el evangelizar y predicar en todo el mundo es el asunto más grande o el negocio más grande conocido sobre este mundo nadie tiene un trabajo más grande que la iglesia de Dios en evangelizar el mundo entero con el mensaje completo de Cristo y su iglesia este esfuerzo conocido como el programa de negocios fue lanzado en la Sanidad General de 1928 hablando de todos los asesores este programa el cual todavía está en operación al presente fue diseñado para ayudar a extender implacablemente el mensaje de Cristo y su iglesia en estos últimos días en cada comunidad cada pueblo cada ciudad cada nación cada estado y cada continente del mundo la evangelización la evangelización del mundo incluye cada aquí le llaman cantones ¿verdad? le llaman anderes yo los conozco como pueblos sociedades estados ustedes los conocen como departamentos naciones naciones y continentes estamos divididos por idiomas por colores por razas por culturas pero todavía es el trabajo de la iglesia de Dios de evangelizar el mundo entero amén hermanos las iglesias se llenaban por la evangelización personal aquí venían paletas de esos capítulos no no viste nada no sé si vengan nada vendrán café en la ciudad de Tudé de Calor desde donde yo crecí en San pasaba el paletero por una campanita y cuando se oía eran los helados cuando llegaba le compramos un helado y le vendía el helado y le daba un folleto y le invitaba a la iglesia y el otro que venía le daba otra paleta de hielo por otro helado le vendía la paleta le daba el folleto y le invitaba en la iglesia todos los días cuando se la pasaban vendiendo paletas todos los días se la pasaban dando helados y las iglesias se llenaban de gente por las instituciones porque no son los hijos se llenaban la obra construyendo con los que trabajaban y los que mandaban a la iglesia cada día les expresaba una identificación personal la hermana Sharon Griffin diseñó cuando ella era la la coordinadora general de la LL diseñó este tratado tratado si hermano por partes iguales por partes de todos esta es una gran ayuda que nos ha ayudado bastante el camino romano dios y ahí está es fácil de usar esta herramienta que la hermana ya no diseñó se le conoce el camino romano porque le da cuatro escrituras para no sabemos cómo comenzar y la hermana Griffin ella diseñó esta esta tarjeta con la intención de que la vean estos jóvenes la usaran y su tiempo comenzar a la organizar viene cuatro escrituras muy muy fáciles de usar ¿quién la diseñó esta? la hermana Griffin ¿de dónde es la hermana Griffin? de la iglesia de dios esta no es una tarjeta denominacional esta es una tarjeta de la iglesia de dios y vienen solamente cuatro escrituras sencillas que usted puede usar para organizar a cualquier persona dos cosas se la puede regalar la persona para que la persona siga leyendo sus escrituras pero también usted la puede guardar para usted usar cuando van a organizar si después de dar todos los los todos 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 que quiera usar para organizar queremos que todos se localicen hay una copia por allí y puede usar esta tarjeta mientras se puede usar ya no se puede leer ya no se puede usar no se se vuelve para adoptar esto es una herramienta muy sencilla usted lo puede pegar en su cartera en su bolsa y usted lo puede usar para organizar personalmente se llama el camino normal porque se da propias escrituras del epístola del apóstol Pablo a los romanos ya todos tienen una ya se pusieron a estudiar la tarjeta y se miraron hasta el final la raza es muy fácil de usar cuando usted va a hablar con alguien preguntarle si usted conoce a Cristo como su salvador y aquí alguna gente le va a decir yo soy católico yo soy yo soy vestido de Jehová yo soy su religión que sea pero esa fue la pregunta que usted le hizo ¿cuál fue la pregunta que usted le hizo? si usted sabe conoce a Cristo como su salvador la persona que es salva dice gloria a Dios amén hermano Cristo me salvó el que no es salvo aunque diga si si soy salvo su respuesta usted va a identificar si es salvo o no cuando la persona dice no todos necesitamos a Cristo como su salvador una respuesta que casi es muy comunical dice todos somos pecadores normalmente esa respuesta va por el buen camino para usar esa mujer que está en la naturaleza de la santidad todos somos pecadores si pero gloria a Dios que viene en el nombre por cuanto todos pecados todos serán pecadores están destituidos de la gloria de Dios ciertamente romanos el 23 y luego romanos el 23 porque la paga del pecado es que y si todos somos pecadores porque es la respuesta común entonces quiere decir que todos vamos a morir y que no vamos a ser condenados y tiene razón la persona todos somos mismos pecadores por eso tuvo que beneficio si la persona le da esa respuesta hermanos usted ya tiene la puerta abierta para representar con la persona pero la persona dice usted conoce a Cristo como su salvador y la persona dice no yo soy de tal cosa o soy de esto o soy incrédulo o menos incrédulo ¿verdad? para la persona le da esa respuesta usted ya puede usar esa tarjeta y es la respuesta más como la gente le va a decir todos somos pecadores pero perdonados cambiados ya no vivimos en el pecado ni vivimos para el pecado ni vivimos para la carne porque la palabra del pecado es muerte no la verdad la de Dios es vida y vida de Cristo Jesús Señor nuestro usted quiere morir o que morir todos van a decir mamí yo morir pero al estar en pecado morir pero para eso viene Cristo la Escritura número 4 Romanos 5 8 Dios encarece su caridad para nosotros Dios encarece su amor para nosotros siendo pecadores porque tiene razón la persona porque somos pecadores pero siendo pecadores Dios encarece su caridad para nosotros Dios nos expresa su amor que siendo pecadores que siendo humanos Cristo murió por nosotros y nos vamos aquí porque todo aquel que invocara el nombre del Señor y ahí viene otra pregunta o sea ¿le invocó el nombre del Señor? le pregunta a la persona y alguien va a decir no pues no sé cómo hacerlo pues la persona ya abriendo su corazón la persona ya abre su corazón el mensaje yo le voy a enseñar ahora que ore por usted mucha gente le va a dar pena que usted ore por ellos en la calle es común porque ellos están ausentes del Espíritu de Dios y le va a dar pena pero ya abre la puerta le gustaría que lo visite en su casa para que ore por usted si la persona abre las cortes de su casa no va a hacer solo una persona puede que se no mire que sencillita es para hacer ¿verdad? y que facilizarse que material tiene la iglesia de Dios para la de la de 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 cuatro escrituras que se pueden memorizar pero también es muy práctico el hablar con una persona mira tengo una tarjeta no no permites explicarte se que habla de la vida si pero habla de Cristo habla de la solución oh si todos somos pecadores de verdad que no son puedo leer esto usted la usa como una herramienta de evangelización fue diseñada por la nación por la hermana charlín cuando ella es una productora general de la PLB y es una herramienta muy práctica que usted puede usar para evangelizar personalmente ahora siempre nos va a ir bien en la evangelización vamos a ver qué dice el del capítulo 13 pero es no quita que sea nuestra responsabilidad evangelizar tenemos que evangelizar 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 matérico capítulo 13 versículo 54 así como hay cosas cuando nos ganamos a alguien a través de la evangelización los discípulos del señor jesús regresaron contentos porque ellos no miraban los demonios todos caían en las siguientes avanzadas que ellos serían con reducidos pero también en los parques de la evangelización estamos haciendo la obra de la evangelización señor jesús también que fue un lugar donde regresaba un lugar donde no había recibido matérico capítulo 13 versículo 54 y venido aquí viviendo y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos de tal manera que ellos estaban atónitos y decían de donde tiene esta sabiduría no es este hijo de carpintero no se llama su madre maría y no están todos sus hermanos con nosotros de donde pues tiene todas estas cosas y se escandalizaban en él mas jesús les dijo no hay profetas sin honra sino en su tierra y en su casa y no hizo allí muchas maravillas a causa de la incredulidad de ellos sin que el mismo señor jesús encontró que había incredulidad en él y nosotros vamos a encontrar incredulidad en él pero la incredulidad de la gente no debe parar el esfuerzo de evangelización personal en nosotros es que dice cuando alguien golpea en una marcha que hiciera al pastor pero no vamos a cerrar la iglesia porque lo golpearon el señor jesús lo crucificaron y lo mataron y no se retiró sino con eso con prosos de santizar y nuestra salvación trabajó nuestra salvación y con prosos de esas situaciones pero eso no va a detener la obra de la organización a nivel social hay un mensaje del hermano cuando cayó la muralla de china y cuando la unión soviética se desbarató y dice esos muros cayeron porque la iglesia tiene que entrar a esos lugares y Dios va a permitir que haya impedimentos hasta que quiera y nos va a dar la entrada de esos lugares ahorita no podemos entrar en evangelizar en la cualidad del norte evangelizar pues matan con una primera pero un día va Dios proveer la oportunidad de entrar a ese país como ahora estamos en Guatemala y va a haber tal vez alguien que se ponga y que era golpearlo pero eso no va a detener la evangelización amén hermanos debemos inspirarnos a evangelizar este mundo y para estar inspirado que necesita tener una meta si no tiene una meta no hay inspiración y si no hay inspiración no puede haber evangelización cual es su meta que quede sea usted en su iglesia en su liderazgo cuantos cuantos son los líderes que no son pastores que son líderes nacionales no ser hermanos todos los demás son pastores están pastoreando ¿cuál es su meta como líder nacional de evangelización de evangelismo nacional igual ¿cuál es la meta? si no tenemos una meta entonces solamente vamos dando como dijo la persona de golpes al aire cuando daba uno no daba si no no lo tiraba así la meta ¿cuál es la meta? cuando ya está la meta entonces trabajamos hacia esa meta evangelizar todo Guatemala bueno es el momento de todos Martínez y todos que están aquí ¿verdad? pero con esta meta que queremos lograr este año sobre esa meta vamos a trabajar para lograr esa meta aquí ese Dios tiene la condición de evangelizar el mundo entero y es lo que estamos haciendo vamos por todos lugares ese es el trabajo de la iglesia pero como nosotros como personas como líder cuál es nuestra meta para poder inspirarnos hacia esa meta por ejemplo los que somos hispanos y vamos a Estados Unidos llevamos en nuestra mente juntar dinero hacer nuestra casa y regresar cuando llegamos allá trabajamos juntamos el dinero o lo mandamos para que se edifique nuestra casa se compre nuestra tierra y cuando lo lo logramos ya logramos la entonces nos vinimos y cuando estamos allá trabajamos ustedes ¿cuántos creen que el trabajo en Estados Unidos es fácil es llegar con el bote y echar los boladitos para dentro de los no es difícil aún salir desde aquí pero hay una inspiración que ahora que ya llegué aquí me sorprende cómo están los hermanos allá en Estados Unidos para salir de aquí y atravesar todos los lugares que atraviesan todo lo que hacen pero hay una inspiración en ellos yo voy a llegar voy a hacer esto y voy a regresar ¿cuántos ya regresaron? algunos ya regresaron ya regresaron su meta y ya regresaron su lugar y así es la evangelización personal así es la meta del líder del evangelismo ¿cuál es la meta? lo voy a lograr y luego paso a siguiente paso para que venga la inspiración por ejemplo yo en mi mente de muy poco 17 18 años fui integrado en la iglesia para los 17 18 años Dios me dio la revelación de la iglesia ¿qué es la iglesia? y no me la reveló así como estamos ahorita me la reveló como Cristo la diseñó como el Padre la diseñó como el Espíritu Santo lo tenía en su mente antes de la fundación de puntos así la muestra Dios y mi trabajo y mi inspiración es que esa iglesia llegue a ese punto de perfección vemos en la Biblia que la iglesia llegará a ser sin mancha sin arruga y sin cosas semejantes y mi responsabilidad es predicar para que ella llegue a ese nivel el apuntar este frío el interpretar el dejar a mi esposa el dejar a mis hijos el salir para acá es la inspiración de que la iglesia alcanzará la perfección y que la iglesia evangelizará el mundo entero y de un momento entendí Dios ya lo reveló y he trabajado en esfuerzo en esfuerzo por hacer lo mejor de mí lo que me han pedido para que la iglesia llegue a ese punto y evangelizemos el mundo entero la Biblia dice que será publicado en este evangelio del reino en todo el mundo a todos los sentidos a todas las naciones mi inspiración es que llegue a todo el mundo tengo se estacionado en este departamento y nos detemos de la palabra de dios y luego dirigimos a otro departamento usted tiene ventas usted entiende lo que le quiero decir pero si no hay inspiración si no hay una revelación si no hay solamente vamos a ver que sale hermano vale si si vamos y hermano si le va a funcionar y lo hace porque va tirando golpes al aire el apóstol paulo dijo que no tiraba golpes al aire así debemos estar nosotros determinados e inspirados para darle buenos golpes al el que nos quitó una alma pues ahora vamos a quitarle todos a él una reciente dijo pastor él no honrar en una iglesia y cuando llegó el pastor que está hablando señor que ven miembros para dedicarle a la iglesia al pastor ya los tiempos no querían asistir en ocasiones nos metemos en esa eternidad de señor pues ya tenemos que ver a alguien el hermano dedicado ayer no podemos decirles que vengan pero nosotros todavía no nos sigan tenemos que tener una meta de triunfo una meta de logros que vamos a lograr este año y seguir ese plan que nosotros vamos a abrazar ahora este regreso nos ha proveído de los triángulos tenemos material para evangelizar tenemos proyectos para evangelizar yo diría un líder nacional un líder nacional en un local predicadores pastores y vamos a evangelizar este mundo si hermanos tal vez usted ha tomado algún curso de negocios de ventas tal vez no porque yo voy a dar negocios en las fábricas que venden los productos que nadie compra los productos que vos compran eso es fácil de vender hay productos que nadie compra y en este libro de ventas que escribió un emprendedor de muy joven a él un anciano le dijo mira haz esto y lo vas a lograr y lo logró y escribió un libro mira toquen una canción y le dice a la persona que te mandó el vecino de frente y que el vecino de frente te encontró uno para él y uno para su y explica lo que hace la palabra pero explícale bien emociona a la persona no no vayas pues a veces a veces le compra oiga que tiene de tu sanado a veces usted le compra uno no ha vendido nada no vaya por una explicación porque usted cree en lo que está vendiendo lo pobre pobre no la pata dice mire su vecino me vio con usted porque usted necesita uno de estos y este objeto hace esto y hace aquello y cuando el señor lo probó me compró uno para él y uno para su hermano y él pensó que usted necesitaría uno y mire hace esto y esto que estaba en la puerta y usted me uno para mí uno para mi hermano uno para mi papá y uno para mi tío y le vendió cuatro de un aparato que nadie compra y nadie utiliza por la manera que se ama y esto es lo que Cristo nos ha dado a nosotros hermanos Cristo nos salvó y debemos hablar como alguien que Cristo salvó y sabe que le predicaron a mi papá y se salvó y él me predicó a mí y me ayudó a hacer salvo y ahora yo quiero compartir con usted lo que Cristo debe hacer con usted pero si vamos derrotados si vamos a ver si nos quieren la misma puerta nos pones tal hermano y espero que no la vaya a criticar y no se le echa a perder y siempre lo rechazando y un día tocaron la parte del señor dijo pase pasaron y se sentaron de que quieren hablar porque no sabemos nosotros nos enseñaron a tocar nosotros no queremos que usted sepa ir a tocar exacto usted sepa lo que está haciendo usted sabe lo que Cristo hizo por usted hermano usted tiene deseo de que Dios no haga por otra persona usted sabe lo que Dios hizo por usted nadie más conoce su historia en usted y lo que Dios hizo por usted y usted desea que otra gente lo siempre yo conozca no se trata solo de tocar puertas se trata de convertir los corazones a Cristo y que estemos inspirados trabajando para el Señor y cuando damos el golpe lo debemos bien dado y establezcamos buenos miembros de la iglesia de Dios gente que está bien convertida en los caminos del Señor gente que conoce a Cristo como su salvador gente que ha experimentado la salvación en su vida y tenemos que inspirarnos en la palabra de Dios y en el Espíritu de Dios y dejar que sea el Espíritu de Dios el que nos usa y ese es el trabajo de la evangelización traer los corazones a Cristo corazones arrepentidos ojos llenos de lágrimas gloria del Señor aleluya corazones sedientos y abrientos de la palabra de Dios corazones bien convertidos bien convencidos de que esta es la iglesia de Dios aleluya y ese es el trabajo hermano de la evangelización personal explicarte de enseñarte que es Cristo enseñar cuál es la iglesia de Dios establecer los bien la palabra del Señor aleluya amén tome la inspiración del Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios lo use como un hombre de Cristo no se olvide de estas cuatro escrituras use la trabaja y oye Señor dame la inspiración para cuando las hables sea tu Espíritu el que ponga el corazón yo no lo necesito de que amigo y llevarme bien por usted lo necesito convertido a los pies de Cristo para poder estar en el cielo juntos como amigos si solo puso una buena amistad con usted le puedo platicar otras cosas pero mi deseo es que la gente venga a los pies de Cristo Jesús que su corazón esté bien convertido que conozca bien a Cristo como su Salvador y luego venga a ser unidos fiel de la iglesia de Dios para que sea un hombre fiel para Cristo y su iglesia aleluya espírese en la evangelización busque el material que se necesita provease de lo que la iglesia tiene lléguese del conocimiento si a usted le gusta la evangelización sea un hombre en la evangelización buenísimo amén están contentos lo del señor que todo va a tomar el ser de Cristo y su iglesia a través de usted que Dios ha escogido para esta generación para que vaya y predique Dios tiene una obra especial para cada grupo de ustedes solo hay que inspirarnos en la palabra del Señor y lo quiero preguntar que sea fiel a Dios y sea fiel a Cristo sea fiel a la iglesia de Dios sea fiel a los que están sobre el suelo prepárense bien prepárense bien para que sea un buen poder un gran ganador de almas y un gran cosechador con esto voy a terminar con esta otra historia cuando viene el tiempo de la cosecha donde mis padres nos crean los patrones los contratistas los dueños de las tierras contratan al contratista para que el contratista traiga gente para que me levante la cosecha cuando ya el patron le habla al contratista y ya está la cosecha trae gente los contratistas van a ir a la mejor los trabajadores y los teléfonos de los buenos trabajadores empezamos al lunes en la mañana a las 6 de la mañana pero hay unos teléfonos que nunca sueñan y ellos tienen que salir a buscar y el contratista le dice sabes que ya compreter de gente y va a tener otro contratista que te trabaja oye que vas a empezar en un diecito y ya tengo la gente que te confeta hay trabajadores que nadie quiere porque no obedece o porque no saben porque no quieren obedecer pero usted sea uno de los que están listos o los que tenemos entendidos porque el señor lo está llamando el señor lo va a hacer usted va a hacer un buen trabajador que ya llegó la prececha nos estamos estamos dando otra prececha está disponible para el señor amen hermanos amen yo quiero que se ponga en el pie pero esta es una oración juntamente con usted pedir al señor que le dé la gracia la inspiración que el Espíritu Santo le ayude que el Espíritu Santo lo dí que el Espíritu Santo le dé las palabras y el ánimo para que el sábado salga amen hermanos venimos al Señor en el nombre de Cristo Jesús y en este grupo de hermanos que está ahí con el deseo Padre Eterno de ganar más para Cristo